Ya los tiempos están a arrancar, ya solo con el hecho de que se haya nombrado un delegado específicamente para el proceso y que este delegado sea el delegado regional que es responsable en toda la circunscripción pues es un reconocimiento especial de parte del Comité Futuro Nacional en el sentido de que Guanajuato les preocupa y que les preocupa de manera especial construir un escenario donde las cosas se desarrollen tranquilamente con civilidad política y donde haya respeto entre los diferentes actores y bueno pues yo creo que los actores políticos los que aspiramos debemos también con nuestra conducta personal pues dar tributo a esto, rendir tributo a esto y actuar en consecuencia, actuar con mucho respeto actuar con un mensaje responsable, pero lógicamente tampoco no renunciar en absoluto a la posibilidad de que exista un debate interno rico en el cambio de opiniones. Yo tuve la fortuna de que en las diferentes escuelas donde cursé mis estudios, que todas fueron escuelas públicas en la ciudad de Celaya, desde el kinder en la escuela pública, no desde el kinder en la política, pero sí desde que ya había la oportunidad pues de organizarse en la secundaria, desde el primer año de secundaria me interesó honestamente la política, la tarea y el político verdadero se levanta permanentemente de cualquier situación complicada, difícil que se pudiese enfrentar. La verdad pues más de 35 años de mutancia activa, permanente, sin... Necia se puede decir, sin nunca siquiera haber tenido la posibilidad o haber pensado siquiera que pudiese haber otras alternativas políticas para mí. He tenido una lealtad absoluta al partido. ¿Cuál es nuestra conducta que desarrollamos? ¿Qué impulsamos en los diferentes ámbitos a los que nos dedicamos? Es ahí donde está lo bueno o lo malo. La entrega, la pasión por lo que uno hace. Yo toda mi vida, toda mi carrera la he desarrollado en el ámbito estrictamente profesional. He sido diputado solamente, eso es el único cargo público, pero por elección que he enfrentado y creo que lo enfrentamos con excelentes resultados porque inclusive los medios de comunicación en la época en que fuimos y formamos parte de la legislatura, fue una de las legislaturas más reconocidas a nivel estatal porque se vio la tarea, se vio la entrega, se vio el entusiasmo con el que desarrollamos nuestra actividad y además, no solamente eso, ahí están los diarios de los debates. Yo creo que la disciplina, la institucionalidad, la fe ciega que pudiéramos exigir a los militantes es algo que no es correcto. Yo creo que no solamente los vemos distinguidos, ahí se debe de tomar en consideración la opinión de todos. Por eso estamos en este proceso, porque en este proceso es un proceso absolutamente democrático donde los diferentes grupos, los diferentes actores políticos del partido se han manifestado, pero al final de cuentas su voto cuenta lo mismo que cualquiera de los que tengan derecho a voto. Entonces su opinión, su punto de vista podrá ser ponderado, pero no es decisorio.